Gary llevaba a inversionistas en su avión a un restaurante en Sacramento, hablando del futuro de la industria de la computación en el camino. En esa época, trataba de explicar lo que era su negocio. Mientras yo almorzaba, sacó un papel y me hizo un organigrama de la industria de la computación. Me explicó cómo el sistema operacional controlaría ulteriormente la industria y cómo programas de aplicaciones funcionarían con él. Y que una empresa de sistemas operacionales debía apoyar a las compañías de aplicaciones, aunque nunca debía hacer las suyas. Los primeros días de la industria de la microcomputadora crearon un ambiente emocionante que atrajo a empresarios y aventureros y a los pioneros de la computadora que trabajaban fuera del ámbito de la computadora central. Era arriesgado, pero más satisfactorio. En esa época venía poquísima gente procedente de la verdadera industria de la computación para entrar en la industria de la microcomputación. Algo importante a saber es que IBM también tuvo presión encima porque arriesgó de una manera bastante desprolija y desproporcionada, irresponsable además. Y cuando vos haces una cosa así, para lo cual no estás demasiado bien preparado, los demás también picotean. Los demás tienen también la oportunidad de meterse en ese barullo, en ese desorden, en ese desconcierto. ¿Qué sucedía? IBM tenía un as bajo la manga para proteger a su IBM PC, que era justamente la BIOS. La BIOS es la Basic Input and Output System, que también fue inventada por Gary Kildall. No fue producto de IBM tampoco. CPM tenía su propia BIOS y por eso se adaptaba a cualquier ordenador, porque era como una BIOS portátil con un sistema operativo portátil. Era magnífico CPM, cosa que DOS no podía hacer, ni UNIX tampoco, ni ningún sistema operativo de la época tampoco, pese a que había más sistemas operativos tal vez de los que hay hoy en el mercado. Hoy existen mucho más sistemas operativos que antes, pero en realidad de los populares, de los que andan por ahí, hoy son menos que los que eran antes, que los populares de antes. Entonces, IBM tenía un as bajo la manga. Mientras nadie decodificara ese BIOS, el IBM PC no se podía clonar a nivel de hardware. Las piezas genéricas, fuentes de alimentación genéricas, unidades de almacenamiento genéricas, memoria genérica, todo eso lo conocemos, ¿verdad? Una memoria puede ser Corsair, puede ser Kingston, puede ser otra marca y va a funcionar igual. No va a ser la misma calidad, pero va a funcionar. Procesador ya es otro tema, pero tarjetas gráficas hay un montón también. Podemos elegir una u otra. La calidad va a variar dependiendo del fabricante, del modelo, de las piezas que se hayan utilizado para confeccionarlas, pero va a andar igual. En esa época era lo mismo. Se podían comprar memorias por un lado, procesadores por otro, unidades de almacenamiento por otro, fuente de energía por otro, gabinetes por otro, y ahí armábamos, bueno, placas madre por otro, y armábamos una computadora. El problema era el BIOS. Si querían clonar al IBM PC, tenían que clonar también a su BIOS. Y hay empresas como IBM, como Microsoft, que lo que hacen es guardar el secreto de lo que hacen, como la Coca-Cola, como McDonald's, ese tipo de cosas. Guardar el secreto. Es una cosa sencilla hacer, tal vez, pero si no tenés la receta, no la podés hacer. La cuestión fue que Compaq, la empresa Compaq, que hasta el día de hoy sigue trabajando y produciendo elementos tecnológicos, por ingeniería inversa, que ya vimos en el video lo que es, logró hackear o craquear la BIOS de IBM. Entonces IBM miraba para un lado y tenía competidores a nivel de hardware. Miraba por otro y no tenía sistema operativo todavía porque estaba lidiando con eso. Fue una cosa sumamente desprolija la creación del PC por parte de IBM. Como estamos demostrando ahora con los testimonios de la gente y con estas palabras. Entonces tiene que tomar una decisión y manda a los sistemas operativos al mercado. Obviamente, por lo antes dicho, el PCDOS fue el sistema operativo exitoso en esa contienda. Más allá de que era de muy inferior calidad comparado con CPM y con Unix también. Pero ahora estamos hablando de los ordenadores personales, no de los macro ordenadores. Lo que sucede con esto es que no solamente Microsoft logra establecer a PCDOS como sistema operativo para las PC y IBM, sino que también continúa desarrollándolo y le vuelve a cambiar el nombre por MSDOS. Y ahora sí empieza la historia más cercana a Windows, porque con el MSDOS Microsoft ya puede hacer lo que quiera. Con el MSDOS son tantas modificaciones que se le hizo al QDOS que ya le quedó a Microsoft como una idea de que eso era de ellos y podían hacer lo que quisieran con ellos. Entonces, lo que sucede es que empiezan a trabajar así y empiezan a generar programas para DOS vendiéndolo como un todo y haciendo creer que eso era un sistema operativo cuando en realidad era una farsa. Una farsa enorme de sistema operativo. Si lo que hicieron con PCDOS fue malo comparado con CPM, esto fue todavía peor. Porque fue seguir trabajando con un sistema operativo que no daba la talla, más allá de que rendía, el DOS era un sistema operativo que rindió durante muchos años y se pudieron hacer cosas interesantes con él, pero comparado con CPM no tenía nada que hacer. Y todavía siguieron poniéndole encima programas no del todo bien desarrollados. El Windows 1, en realidad, si miramos alrededor los sistemas operativos que había en la vuelta, fue un fracaso. Pero fue Windows 1. Y vaya a decirle usted a un usuario de Windows que eso no fue un fracaso. Bueno, si pensamos sin la camiseta y sin el balde, nos vamos a entender mejor. Continuemos. La función del sistema CPM como norma operacional para computadoras personales no iba a durar mucho. En un momento, la lucha entre CPM y MC2 y la verdad de lo que sucedió entre IBM y Bill Gates. A pesar de su talento y sus logros, Gary Kildall se hizo más conocido por haber decidido irse a volar el día que la IBM lo quiso contactar. Ese fue el acontecimiento que más le preocupó toda su vida y se ha hecho una leyenda en la historia de la computadora personal. Pero sus amigos y colaboradores concuerdan en que la historia es imaginaria, pues los hechos son muy distintos. Gary y yo teníamos que ir una mañana a reunirnos con Bill Gates, uno de los pioneros de la industria de la microcomputación, que estaba creando un sistema S-100 y le llevábamos documentación sobre CPM. Así que Gary y yo efectivamente íbamos en avión. Volamos a San Francisco para aterrizar en el aeropuerto de Oakland. Entregamos la programación a Bill y volamos al lugar donde se celebraba la reunión de la IBM. Llegamos para la reunión de la tarde. Para entonces, algunas cosas estaban saliendo mal. La IBM había venido a la reunión trayendo a lo que yo calificaría de acuerdo unidireccional y confidencial. La idea era que la Digital Research afirmara que nunca se había reunido con la IBM, que esa reunión no había tenido lugar. Pero todo lo que la Digital Research había revelado a la IBM quedaría en el dominio público. La IBM también quería comprar el sistema CPM por un precio fijo y rebautizarlo P-C-D-O-S, términos inaceptables para la D-R-I. La IBM entonces contactó a Microsoft y trató de obtener una licencia para sacar un clono del CPM llamado Q-D-O-S. Cuando la IBM vio un posible litigio sobre derechos de autor, volvió a contactar a la D-R-I para transigir. La D-R-I acordó permitirle a la IBM vender los dos sistemas a un tiempo, el CPM y el D-O-S de Microsoft, y que el mercado decidiera cuál era el mejor. Pero había una trampa. Lo único que le puedo decir es que nos chocó ver que el precio del P-C-D-O-S era de 40 dólares y el CPM-86 era de 240. Pero no nos dieron ninguna indicación previa de que iba a haber un diferencial de 6 a 1 en el precio. Así que, en efecto, la IBM dejó que el mercado decidiera. Pero era difícil imaginarse que alguien justificara la compra del CPM-86, que es muy parecido funcionalmente al P-C-D-O-S, cuando costaba 6 veces más. Algunos de la industria han señalado que este incidente fue un punto clave en la historia de la computadora personal. Fue el momento en que desapareció el CPM y surgió el M-S-D-O-S. Otros han señalado que en eso hubo un cambio en Gary, en los aspectos profesional y personal. La frustración que surgió de ello, y tengo que ser franco y decir que eso lo amargó durante años, fue por el hecho de que siempre le echaron en cara esa comparación. Cada vez que celebraba una entrevista o se reunía con una compañía, le hacían la misma pregunta. ¿Es cierto que usted se fue a volar en avión cuando IBM lo fue a contactar? ¿Qué sucedió? Bueno, la pregunta se la sigan constantemente. Y eso lo frustraba porque Gary estaba muy orgulloso de sus logros, del hecho de que había sido un factor clave en crear el sistema funcional abierto, que es la norma de la industria de hoy. Creo que Gary tenía el criterio de que... la vida es así. Creo que tal vez lo que sí le remordía era que la gente no apreciaba sus aportes. Creo que todos los que se ven impulsados a hacer algo o son muy inteligentes se pasan algún tiempo pensando en las cosas que salieron mal. Pero creo que de todas las personas que he conocido en el mundo de los negocios, Gary se preocupaba al mínimo de las cosas que le habían salido mal. La pérdida de la DRI del contrato con IBM fue la gran suerte de Microsoft. Fue el principio del ascenso de Microsoft al estrellato en programación. Pero las razones de la decisión de IBM siguen siendo poco claras y están sujetas a distintas interpretaciones. Creo que lo que cambió la perspectiva para la IBM tuvo que ver con el hecho de que cuando Bill Gates entró en la escena, le dijo a la IBM que estaba dispuesto a hacer lo que ellos necesitaran. Afirmó que actuarían dinámicamente con todo el personal, intensamente para satisfacerlo. Por el contrario, Gary Kildall y su personal actuaban como si se tratara de un proyecto cualquiera. Recuerden que él ya había alcanzado el éxito, en tanto que entonces Gates y Microsoft estaban en las primeras etapas. Cualesquiera que sean las razones, la competencia entre la DRI y Microsoft parecía haberse transformado en una lucha personal entre Gary Kildall y Bill Gates, al menos a los ojos del público. Gary siempre vio en Bill Gates un excelente amigo. En aquellos días se trataban muy amigablemente y colaboraban estrechamente. Bill Gates dice hoy que él le aconsejó a la IBM que acudiera a la DRI cuando andaban buscando un sistema operacional. Yo formé parte de un panel que estableció Ben Rosen en aquellos días. Y recuerdo que Gary habló de sus planes para el sistema CPM y hacia dónde se dirigía su empresa. Luego hizo este comentario. Bueno, el mercado es muy grande y hay lugar para muchas compañías. Y Bill Gates lo interrumpió y le dijo, no, solo va a haber para una compañía. La vida de Gary Kildall no se puede resumir a base de un solo incidente. Estuvo llena de notables éxitos y del constante deseo de innovar. Sus numerosos aportes a la industria de la computadora personal son evidentes, aunque no siempre se reconozcan. Para los que lo conocían bien, lo que le deleitaba era el descubrimiento y no el lucro. Creo que a base del criterio suyo, y él siempre estaba buscando lo que podía conseguir o hacer crear con tecnología para anotarse un logro más. Eso no era realmente fácil. Y el hecho de que eso le costara trabajo, creo que cumplió un importante papel en su modo de vivir la última parte de su vida. Pertenece a un grupo muy reducido que contribuyó a cambiar el mundo en los años 70. Creo que fue otro grupo el que se aprovechó de ello en los años 80 y 90. Estoy seguro que va a seguir así. Pero Gary tuvo un impacto. Creo que sabía que había tenido un impacto. Y ciertamente para quienes lo conocieron, no había duda de ello. Creo que en este momento sería una lástima que la gente olvidara que Gary fue importantísimo para el desarrollo de toda esta industria. Para finalizar, vamos a decir que las únicas dos empresas que crecieron y se retroalimentaron aquí fueron Microsoft e IBM. Microsoft, al sistema operativo MS-DOS, recordemos que es el Q-DOS, modificado para que fuese PC-DOS para la PC-DBM, luego modificado para que fuera MS-DOS, Microsoft-DOS, el cual además de sacarle provecho a Microsoft con Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 3.1, Windows 95, 98 y Millennium, que todo succionaba recursos de DOS, todos esos sistemas operativos no hubieran existido si no hubiera sido por DOS. Además de eso, se lo empezó a vender a Compaq. Compaq para sus PC clones de los de IBM. Bastó con que IBM generara el primer PC estandarizado para que empresas como Compaq empezaran a clonar todo el PC completo, armándolo con otras piezas, no con las IBM, lógicamente, pero con procesador IBM y con todas piezas de cualquier otro fabricante. Y además AMD también clonaba procesadores IBM porque AMD trabajaba para IBM. Y había una demanda, como les comenté más atrás en el video, de una cuantiosa suma que hubo ahí por el medio también, por políticas muy malas que llevó a cabo IBM adelante. Las políticas así están en las empresas grandes, siempre existen. Como dice uno de las personas que es entrevistada en esta documental, que yo fui trozando de a poquito, y que espero que en YouTube no tenga problemas por esto, por usar material de otros sin el consentimiento explícito de ese tercero. Como dicen ellos, pero hay niveles. Hay que ver el tendal de gente desconforme que dejas atrás. Por ejemplo, hubo dos fundadores para Microsoft, Bill Gates y Paul Allen. Dos años después de la fundación de Microsoft, Bill Gates poco más que echó a Paul Allen para hacer que otro asumiera como vicepresidente. Es decir, esos son los costos que tuvo los orígenes de Microsoft. A que un fundador fuera echado al abandono para atraer a otra persona. Es decir, la gente, si tú sos empresario y cambias a la gente como la cantidad de veces que te cambias de media en la semana, bueno, hay que ver que en realidad no son políticas correctas. Tendemos a pensar en los negocios como una suerte de cosa inevitable que, bueno, para llegar a concretar cosas, tienen que pasar cosas horribles. No es así. No es así porque muchos empresarios han llegado a niveles, han llevado a sus empresas a niveles muy altos sin tener que cometer atrocidades. Entonces, mérito o demérito. Para mí hay de los dos en su justo equilibrio, lo cual no está bueno, a mi modo de ver. Pero eso es una opinión mía. La historia de por qué Windows es el sistema operativo mayoritario hoy ya queda demostrada acá. Fueron muchas cosas las que pasaron para que Microsoft se insertara como puntal en la vanguardia de los sistemas operativos. No fue por mérito técnico, fue por otro tipo de mérito. Y fue porque tenía un titán al lado, un coloso como IBM. Si IBM no hubiera sido tan grande, Microsoft no hubiera llegado a nada. Eso me atrevo a decirlo. Así que, bien. Saquen sus propias conclusiones del video. Espero que les haya gustado. Y les voy a dejar acá un video de Bill Gates con su socio IBM. Con el camino que siguieron los dos en un videíto de yo mismo jugando a un videojuego de los años 80. Espero que les agrade. Y al final tienen al IBM PC, al original, al 5150. Al cual le dediqué un pequeño videíto a modo jocoso. Bueno, espero que les haya sido interesante esta especie de documental historiada. Y bueno, como siempre, lo vemos en el próximo video. Vamos arriba con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!